Afortunadamente se han ido entendiendo en el gobierno de Estados Unidos para normar nuestra relación bilateral. Ayer hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, señora Kamala, y tratamos el tema de la migración. Y hay una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México y diría que también hacia los migrantes. Se está buscando que sea una migración ordenada, segura, una preocupación nuestra que hemos estado transmitiendo es que debemos proteger a los migrantes en el sur de nuestro país porque hay más riesgos de violencia en el norte de nuestro país. Ayer lo expresó la vicepresidenta. Tienen una iniciativa para que el Congreso de Estados Unidos autorice cuatro mil millones de dólares de apoyo a Salvador, a Honduras y a Guatemala para que se invierta este dinero en desarrollo. Entonces la migración tiene que ser opcional, no forzosa. Nosotros ya estamos haciendo lo que nos corresponde. Se están generando muchos empleos en el sur de México, pero hace falta atender a los hermanos centroamericanos y también garantizar la protección de los derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con niñas, niños, porque ahora hay en el tráfico de personas la utilización de niñas, niños, que no vienen acompañados de sus padres, de familiares, sino de personas ajenas para garantizar de esta manera el que puedan ingresar a Estados Unidos. Hablé del programa de Sembrando Vida y día en muy buen plan, como el presidente Biden. Vamos a ayudar a que se busque que haya un flujo migratorio ordenado. Por eso no hay que descartar también que se pueda llegar a un acuerdo con visas de trabajo, pero es parte del análisis que se tiene que hacer con mucha objetividad. No atablarlas a decir no necesitamos o no vamos a dejar pasar o no queremos a los migrantes. Entonces, hay que llevar a cabo un plan integral en esta materia y creo, repito, que hay condiciones para lograrlo.